Ciudad Magazine superó los 200.000 suscriptores en YouTube Gracias a esa comunidad inmensa que elige ver todo el espectáculo Cuando quiere y en el mejor lugar Primicias, modas, famosos, estrenos, premios, escándalos Y toda la actualidad del canal número uno del espectáculo 200.000 gracias Sumate vos también a Ciudad Magazine Todo el espectáculo también en YouTube